Yo te llevo de ese niño muy adentro, te he encontrado en el pájaro y la flor, en la lluvia la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracia, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. De un amigo, cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no. ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría! De saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría! ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría! ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría! ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría! ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría! ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría! ¡Como no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría!